Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear un número de teléfono en Samsung Galaxy A51. Para eso abrimos la aplicación teléfono y ahora pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsamos ajustes. Aquí pulsamos la primera opción bloquear números y aquí arriba podemos activar el bloqueo de números desconocidos o privados y más abajo podemos añadir un número manualmente desde recientes o desde contactos. Vamos a hacerlo manualmente, introducimos un número aquí, pulsamos aquí y ya está. El número ya figura en tu lista negra y para quitarlo de aquí hay que simplemente pulsar aquí y ya está el número ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.